Querida comunidad, me llena de orgullo compartir con ustedes que en recientes días, la Ibero Puebla ingresó a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, organismo conformado por 211 universidades e instituciones de educación superior de nuestro país, instituciones tanto públicas como privadas dedicadas a promover el mejoramiento integral de la educación en México. La incorporación de nuestra universidad a esta importante agrupación subraya nuestro compromiso por ofrecer a la sociedad un servicio educativo de alta calidad académica con pertinencia social y fortalece nuestra plataforma de vinculación y colaboración interinstitucional en los ámbitos de docencia, de investigación, de intercambio e innovación científica y tecnológica. El diálogo constante con actores sociales de todos los ámbitos, tanto dentro como fuera de México, también es un propósito central de esta nueva colaboración, que nos dará la oportunidad de procurar la mejora continua de nuestras funciones y contribuir a la calidad educativa del sistema educativo nacional. Estas acciones de colaboración son también una muestra de congruencia con nuestra identidad ignaciana, que apuesta al trabajo colaborativo como un camino virtuoso para generar cambios trascendentes sobre la realidad a nivel regional, nacional y mundial desde la educación.